Hasta el momento, la única cura que existe contra el coronavirus eres tú. Aunque los médicos están para tratarnos, la responsabilidad de frenar la propagación es de todos. Estas no son vacaciones. Quédate en casa, a menos que sea completamente necesario. Lávate las manos con agua, jabón durante 30 segundos y utiliza desinfectante con alcohol. Mantén una distancia de 2 metros entre una persona que esté tosiendo o estornudando. Evita tocarte los ojos, nariz y boca y tápate al toser o estornudar. Si tienes fiebre, tos o dificultad para respirar, evita salir de casa y llama al asterisco 462. Protejámonos entre todos, con pequeños actos de responsabilidad. Contra el coronavirus, el héroe eres tú. Un mensaje del Ministerio de Salud de la República Dominicana y Punto TV, Televisión Sin Límites. Punto TV presenta Punto por Punto. Punto por Punto. Punto por Punto. Punto por Punto. Recordarles que nosotros tendremos un plato fuerte a la una de la tarde. Nosotros tendremos a Edgar Santillán Tuesta, desde la hermana nación de Perú. Esa nación milenaria, la tierra de los incas. Nosotros tendremos a un periodista, poeta, un verdadero artista de la canción hablada. Nosotros nos vamos a deleitar, no solamente con su historia personal, sino con esa trayectoria artística que ha colocado a Edgar Santillán Tuesta en la cúspide, no solamente de Perú, de la hermana nación Perú, sino en otras naciones del mundo. Él nos estará hablando de su nuevo CD, Romance Hablado. La verdad es que Edgar Santillán es un verdadero romántico. Y nosotros lo tendremos aquí con nosotros, desde la hermana nación de Perú. Vamos a una pausa y luego retornamos con otras informaciones. Ya regresa. Punto por Punto. Nosotros continuamos con más informaciones en este espacio estelar sumeridiano punto por punto. Ya en breves minutos tendremos nuestro artista invitado, Edgar Santillán Tuesta, desde la hermana nación de Perú, la tierra de los incas. Ahí ustedes lo tienen, periodista, poeta de la canción hablada. Nos trae un CD. Este es un verdadero artista que ha llenado de música, de romance, con sus poesías cantadas por el mundo. Hoy nosotros lo tenemos, tenemos el honor de tenerlo aquí, en nuestra República Dominicana, así sea por Zoom. No importa, con esta pandemia, la COVID-19 nos ha hecho reinventarnos a todos y hemos tenido que buscar otras alternativas para llevar la información, para llevar la música, para llevar las diferentes actividades. Hoy nuestras naciones más que nunca están unidas, están identificadas, estamos siendo solidarias las unas con las otras. Ustedes pueden ver en la pantalla que nosotros tenemos hora de México, Perú, Colombia, España. En esta misma semana nosotros recibiremos a una hindú desde la India. Desde la India tendremos a una importante periodista, empresaria, una joven polifacética de la India. Nosotros estaremos con ella a la una de la tarde, obviamente, en la India, en tiempo real será la una de la madrugada, porque hay muchas horas de diferencia. Pero esa es la gran hermandad que nosotros tenemos, esa revolución que nosotros hemos querido hacer con la comunicación, enlazando naciones hermanas. No solamente de Latinoamérica, porque lo hemos visto, hemos tenido invitados de Colombia, de Perú, de Venezuela, de Bolivia, de Brasil, bueno, de España también, hemos tenido de México. Entonces, eso es una gran hermandad que nosotros tenemos por la Agencia Mundial de Prensa. Ahora, estamos presentes en más de 100 naciones en el mundo, naciones hermanas, habrá algunas que otras entrevistas que tendremos que utilizar intérpretes. Ahora bien, ¿qué es lo bueno de esto que nosotros estamos haciendo? Que nos están mirando en diferentes países del mundo. Entonces, se internacionaliza nuestra República Dominicana, pero también se internacionaliza la nación con la que nosotros nos estamos conectando. Hoy nos toca Perú, pero mañana nos toca México, el jueves nos toca la India y así sucesivamente. Lo bueno es que nuestras naciones se fortalezcan las unas a las otras, que nuestro turismo se pueda impulsar, que cuando vean la programación en la India, se puedan motivar a venir a República Dominicana. Pero que los dominicanos que tengan los recursos necesarios para ir a vacacionar a la India, también puedan hacerlo. Que cuando hoy nos estén mirando en Perú, bueno pues, que los peruanos que cuentan con los recursos también puedan venir. Y otras naciones que nos están mirando al mismo tiempo, porque por la Agencia Mundial de Prensa estamos presentes en más de 100 países en el mundo. Esto es una gran hermandad, no solamente de medios, sino de naciones. Muchas personas están conectadas con nosotros, a los que nosotros humildemente le damos las gracias. Tenemos a Olga Morel, gracias Olga. Diego Vázquez, Antonio Cepeda, Magalys Severino del Rosario, muchísimas gracias. Roberto Antonio Castillo Guerrero. Este es mi amigo Robert Antonio, que para mí es más que un honor, que mi amigo, mi hermano Robert Antonio, nos esté dando seguimiento. Ramón Echavarría, Magalys S.B., gracias. Alcibiades Ramón Aquino Montilla, muchísimas gracias. Lina Montero, es mi pequeña también, es como mi hija. Jordan Guerrero, Guerrero es mi hermano pequeño. Luisa Marta Morla, mi amiga, mi amiga del corazón. Belionel Mercedes Castillo, muchísimas gracias. Belionel Edgar Santillán Tuesta. Ese es nuestro invitado, esa estrella invitada que nosotros tenemos. Edgar Santillán Tuesta, la voz que acaricia los sentidos. Hoy lo tenemos aquí con nosotros. Gracias Martita Santos Miguel González, otra estrella de la poesía y que ya hemos tenido aquí con nosotros. Desde la hermana isla de Puerto Rico, la isla del encanto. Que Dios bendiga esta hermandad entre naciones, hermana. Gracias hermano mío Santos Miguel González. Zenaida Rijo, muchísimas gracias. Mabel Sánchez Maldonado, una estrella de la comunicación altagraciana. No solamente comunicadora, sino que es abogada de los tribunales de la República. Y una joven brillante a la que yo admiro y amo también, igual que mi hermano Robert Antonio. Muchísimas gracias a todos por la sintonía. Bueno, pues ya, si ya estamos listos, yo creo que podemos irnos a una pausa. Y ya cuando retornemos, sí, venimos con nuestra estrella invitada desde la hermana nación de Perú, la tierra de los incas. Ahí tendremos a Edgar Santillán. Tuesta, vamos a una pausa y retornamos con nuestro invitado. Nuestro invitado se estaba preparando desde la hermana nación de Perú, la tierra de los incas, una tierra con una historia milenaria. Ahí tenemos nuestro artista, nuestra estrella, un verdadero romántico, ¡guau!, de la canción hablada. Yo escuchando todas esas hermosas canciones. Bueno, aquí tenemos a nuestro invitado especial desde la hermana nación de Perú, la tierra de los incas. A un artista, a un poeta, a un romántico empedernido de todos los tiempos. Bienvenido, Edgar, a este espacio que es tuyo. ¿Cómo estás, Andrea? ¿Se me escucha? ¿Se me escucha bien? Sí, perfectamente. Te escucho perfecto. Bueno, un gusto, un gusto realmente poder llegar a tanta gente ahora, como tú decías en un principio, que es este tema de esta realidad nueva que estamos viviendo, pues nos permite llegar a mucho más gente a través de las redes sociales, de la tecnología, ¿no? Y qué bueno que ahora pues esté llegando no solamente a mis contactos, sino a los tuyos y a mucha gente más que de pronto no me conoce. Así es. Edgar, nosotros preparamos algo para ti. Adelante, señor director. Quédate ahí, ¿eh? Que eso es para ti. Nos visita Edgar Santillán Tuesta, él es locutor profesional y sobre todo me parece que es un romántico, ¿no? Es un poeta que quiere darle una contextura distinta a la presentación de un poema. Gracias, Edgar. Bienvenido nuevamente al programa. Gracias. Si sumamos son algo de 21 años, ya que llevo haciendo este tema de la locución profesional, ¿no? Tanto para dentro de Lima, provincias y también el extranjero también que grabó. Pero a ti te conocen mucho también como maestro de ceremonia, ¿no? Por ahí he estado... La nota bienvenida a esta ceremonia de graduación de los ingresados de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes. Promoción 2008. No te despidas tan pronto. Ven, déjame poner mi nariz sobre tus pechos para registrar ese aroma que me encanta, que me despierte en las mañanas. Ven, para que pasen mis manos por tu cuerpo. Es que lo que pasa es que yo siempre he sido romántico. Siempre. Siempre he sido romántico y creo que esto afloró más a medida que fui creciendo, fui ganando más años, ¿no? Entonces, este, ya hay mucha gente... Hasta ahora lucho con este tema, pues, de que cursi, ¿no? Que hay muchas chicas o mucho joven de hoy en día que ya ha perdido ese tema del romanticismo. Por muchas influencias que hay, pues, de la música, televisión, etcétera, etcétera. Si amas a alguien, díselo. Olvídate de las reglas o del miedo a parecer ridículo. Lo que es realmente ridículo es dejar pasar una oportunidad de decirle a alguien que tu corazón está dedicado a ella o a él. ¡Gracias! ¡Gracias! Sé, sé que te veré de nuevo en unos meses y que mis ganas de verte serán aún más fuertes. No quiero que te vayas ahora. Se supone que debo solo abrazarte, dejar que mis latidos se fundan con los tuyos. Ya tienes el no. Arriesgate por obtener el sí. Solo tienes una vida. No la compliques. Es todo un sacrificio, sobre todo cuando no es uno editor, no maneja este tipo de cosas, ¿no? Lo mío es locución profesional, bueno edición, pero lo hacemos con mucho cariño porque nos gusta, ¿no? Y es así que, fíjate, empezó como un hobby y ahorita ya lo estamos haciendo más profesionalmente. Ya tenemos el disco. ¡Gracias! 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 Antes de darte los micrófonos, yo quiero que me permitas hacer algunas menciones importantes que tenemos aquí con nosotros. Desde México tenemos a la diputada federal, nuestra amiga, nuestra hermana, Teremaru. Muchísimas gracias, Teremaru, por la sintonía. Yo tengo también a mi hermano Harley, a mi sobrino Harley Ramos, Bergman Solano, Daverson de Gracia, gracias, Soyla Jiménez, una estrella de la canción dominicana, Edgar Santilla, Miguel Paulino, Marisol Villegas, mi amiga de la romana, Fermín Figueroa, Ignacio Mejía. Muchísimas gracias a todos por la sintonía. Y ahora sí, Edgar, estos micrófonos son tuyos. La voz que acaricia los sentidos. Adelante. Bueno, me gusta. Bueno, ha estado bonito, bonito la presentación. No me lo esperaba en realidad el previo, digamos, a esta entrevista que me estás haciendo. Y bueno, es significativo para mí. Como digo, siempre para mí es un logro cuando alguien me entrevista. Alguna vez pasó también con alguien, con una radio en Buenos Aires, en Argentina, que me entrevistaron hace dos años atrás. Y también me gustó bastante, ¿no? Porque de alguna forma veo que la gente le gusta, aprecia mi trabajo, lo que yo hago. Y eso es algo significativo para mí. Vamos a ver, Edgar, ¿de dónde nace esa pasión, ese romanticismo, ese amor por esa parte que muchos llevamos dentro? Yo también soy una romántica empedernida, como tú, Edgar. Como tú dices, ¿de dónde nace esa pasión? Mira, yo creo que siempre le iba. Simplemente que desde pequeño o desde chico todavía, digamos, no la sentía tan fuerte porque todavía no me llegaba. O sea, todavía no pasaba como pasan todos, ¿no? Pasamos todos por el primer amor, la primera ilusión, la primera desilusión, etcétera, ¿no? Entonces, a medida que uno va experimentando eso, porque es parte de la vida, ¿no? Que te ilusiones y que te desilusiones, entonces uno va adquiriendo, digamos, cierto conocimiento en el plano del corazón, ¿no? En el plano romántico. Y cuando ya llego a una edad, digamos, 18 años hacia adelante, digamos que ya tomo un poco más en serio este tema de la poesía, ¿no? Porque siempre me gustó. He sido siempre romántico. Si yo escuchaba, por ejemplo, baladas, siempre escuchaba baladas en español y en inglés, pero buscaba siempre la más feeling, las que dicen acá cortavendas, ¿no? Esas. Si escuchaba salsa, porque alguna vez en los noventas hubo, sonó bastante la salsa aquí en Perú. Sonó un esplendor. Claro, esa salsa sensual, pues Eddie Santiago, Willy González, Frankie Ruiz, etcétera. Entonces, buscaba las más feeling, las más conocidas. Mi artista favorito, por ejemplo, es Willy González, ¿no? Me encantan ese tipo de salsas, ¿no? Que son bien entre lo amoroso y lo erótico también. Porque también he hecho un poco de eso, ¿no? Por supuesto, Edgar. Nosotros hemos entrevistado muchos poetas aquí y nos identificamos. Ahora, tú eres un poeta diferente. Tú haces ese tipo de canciones. ¿Cómo se llama ese género? Ah, bueno. Canciones habladas. A lo Jorge Labat, que nos gusta mucho a todos también. Sí, poesía hablada, poesía hablada. Poesía hablada es, este, claro, es un género que lo, creo que lo impuso Jorge Labat en realidad cuando él vivía. Y que me gustó. Siempre seguí desde que empezó con su Desiderata, que es una de sus más grandes, digamos, obras que él hizo. Pero luego empecé a investigar un poquito más del artista y vi, pues, que él, este, no solamente hacía ese tipo de cosas como Desiderata, sino también sacaba música de su época. Tipo Camilo Sexto, Manolo Otero, etcétera. Y él, respetando las letras de las canciones, lo llevaba a la poesía. O sea, lo hacía en una forma poética. Y eso es lo que encandilaba y gustaba mucho. Y hasta el día de hoy, pues, gusta a mucha gente, ¿no? Entonces, yo empecé a hacer también, porque me gustan cantantes antiguos, pero también he hecho cantantes muy modernos, como Sebastián Yatra, por ejemplo, la canción Como Mirarte. Y le he llevado también una tonada, pues, así de poética, obviamente, a mi estilo, ¿no? Obviamente, obviamente. ¿En qué momento de tu vida, porque todo tiene un comienzo? ¿En qué momento de tu vida tú dices, bueno, yo no solamente voy a escribir poesía? Porque he visto que tú te pasabas parte de tu vida, de tu niñez. Desde tu niñez tú escribías poesías. Pero, ¿en qué momento de tu vida tú decides irte por la poesía hablada y empezar a grabar también? Claro, mira, bueno, para empezar, soy locutor de carrera, locutor profesional. Entonces, de por sí ya tengo la voz que me ayuda en alguna forma, tengo una ventaja ahí. Y bueno, en cuanto a la poesía, como te dije, lo tomé en serio, digamos, a los 17, 18 años, al cumplir la mayoría de edad. Pero antes sí, ya me gustaban. Tengo tíos, por ejemplo, que cuando yo iba a su casa de visita, más chiquillo, tengo hasta grabaciones en cassette que me han grabado que yo ni sabía y que ya de viejo, digamos, lo he escuchado y me parece genial, ¿no? Genial poder escuchar esa voz, pues, que no es la misma que tengo ahora. Y que yo hacía mis poesías, mis poemas ahí en reuniones familiares, etcétera, ¿no? Y luego ya profesionalmente, fíjate, yo empecé con una grabadora que compré en una tienda en Lima, una grabadorita donde yo agarraba y como no tenía un estudio, ¿qué hacía? Creo que eso es lo que hacen muchos locutores que recién empiezan. Yo agarraba, tenía una casaca térmica y con esa casaca térmica que era bien gruesa, me la ponía encima y ahí grababa para un poco insonorizar, pues, el ambiente, ¿no? Y ahí empezaron mis primeras grabaciones de poemas, ¿no? Y ya luego tuve mi cabina, etcétera, y un micrófono más moderno, obviamente, de locución, y ya empecé a grabarlo. Pero dije, dije algo que, o sea, yo mismo me dije, no solamente voy a grabar audio, o sea, mi voz, sino que, o sea, al lado de mi voz vaya acompañado de un video. Entonces empecé a editar ya. Y si tú ves videos, no estos últimos videos porque son más audios, sino los últimos, los anteriores videos, por ejemplo, saqué Abrázame muy fuerte de Juan Gabriel o el Para qué me hace llorar de Juan Gabriel, pero me di el trabajo, porque es bien trabajoso, buscar videítos, extractos de novelas, etcétera, juntarlos, y todos tenían que calzar exacto a lo que yo iba diciendo, ¿no? Si es un poema de amor romántico, que sea de amor romántico. Si es de sufrimiento, pues buscaré videítos o clips de videos así, y hasta que se forma el video. ¿Puedes, puedes, Edgar, compartir con nosotros algunas de esas, de repente, un entremés, ¿verdad? Para luego continuar con la entrevista. Ah, bueno, claro. Para deleitarnos. Claro, este, a ver, vamos, déjame, tengo acá una pista. Mira, yo, mira, Edgar, yo como soy una romántica empedernida igual que tú, si fuera amor libre, porque Camilo siempre fue mi artista preferido. Vamos, vamos a buscarlo, ahí lo tengo, justo había separado la pista, esa, esa, precisamente, de amor libre. ¡Ay, qué chulo! Vamos, aquí la tengo, espérate, 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 espérate. Bueno, acá, lo bueno del en vivo que, que, digamos, no hay, no hay ese parámetro de, como en una, como en un canal, digamos, que tiene, aquí está. A ver, espérate, vamos a subirle el volumen, para que se escuche. Yo creo que está saliendo bien la señal, ¿no? En lo que, en lo que te prepara, pues, nosotros compartimos saludo con algunos amigos, amigas. Fabio Núñez, su excelencia, embajador de NOE, muchísimas gracias por la, por la sintonía. Licenciada Odile Caravaggio, gracias, mi corazón, mis cariños, mis afectos para ti. Osiris Uceta, muchísimas gracias, Ignacio Mejía, gracias a todos por esa sintonía, por ese apoyo a este gran proyecto comunicacional. Hoy nosotros tenemos a un romántico de todos los tiempos, y ahí hay una romántica que me está mirando justo ahora, Marisol Villegas de Herrera. Esa es mi amiga, Marisol Villegas, es una mujer muy romántica, es mi amiga, mi amiga del corazón, yo la amo mucho. Y todo este manojo de bellas canciones que va a compartir nuestro invitado especial, Edgar Santillán Tuesta, desde la hermana nación de Perú, con esa voz que acaricia los sentidos, y que yo sé que nuestra CEO en la Agencia Mundial de Prensa, Cristina Barcelona, también lo va a disfrutar mucho, porque es una romántica, igual que nosotros, Tere Maru, que pronto la tendremos aquí como invitada, en su condición de cantante, de artista mexicana, porque la hemos tenido como, como, como la mujer política, porque es una mujer polifacética, pero tendremos a la Tere Maru, que es poeta, que es escritora, que es cantante, la tendremos aquí también. Adelante, Edgar, con ese material precioso. A ver, ahí pongo el lado, pongo la pista y salgo, ¿ah? Se escucha bien, ¿no? Sí, perfecto. Ok, ahí voy, ahí voy, vamos. Se dejó de escuchar, Edgar. ¿Se escucha o no? Dime, dime, si no... Ok, ahí se escucha, sí. Sí, a ver, vamos nuevamente, nuevamente. Ahí está bien. No importa la luz, sobran, sobran palabras. Ahora, así, pésame despacio, algo a palo, la piel. Auremos juntos el placer. Libérate y entrégate. Libérate y no olvídate. Libérate y no olvídate. Todo esto es amor. Amor sin barreras. Amor sin fronteras. Amor de un amigo. Amor, amor libre. Respira profundo. Yo, yo calmaré tu ser. Calmaré tu ser. Olvídate del mundo. De tu timidez. Bésame, bésame despacio. Palmo a palmo la piel. Ahoguemos juntos el placer. Libérate y entrégate. Oh, todo esto es amor. Libérate y entrégate. Libérate y olvídate. Amor sin promesas. Amor sin tristezas. Amor de un amigo. Amor libre. Sí, respira profundo. No seas tímida. Ven, ven, acércate. Dame un beso. Sí, despacio. Siénteme. Vamos. Despacio. Une tu piel a la mía. Dame. Así. Así. Y no sigo más. ¡Qué romántico! ¡Oh, qué chulo! Pero qué romántico. Qué chulo. Hermoso, hermoso. Hermoso. Eso es maravilloso. Háblanos de esos CDs que tú tienes. Tú eres escritor también. Tú has escrito dos libros. Mira, de escritor, soy sincero, no he escrito mucho. Soy más de este género, de este estilo, digamos, de poesía hablada. De poesía. De buscar canciones, digamos, románticas, que sean muy eróticas, que me gusten y yo las plasmo como lo que he hecho ahorita. Sí, muy eróticas, muy eróticas. Es que esta es la mejor de Camilo Sexto, a mi parecer, en cuanto a erotismo se refiere, ¿no? Porque cada uno ya la mente divaga y empieza a imaginar, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, sí, pero hermoso, hermoso, wow, hermoso, muy lindo. Háblanos de los CDs, de tu grabación, de esa producción que tienes. Tienes dos producciones, Edgar, nada más. Tengo una, en realidad, una, no tengo más. Lo que pasa es que, a ver, yo saqué eso el año pasado, claro, el año pasado se me ocurrió, dije, si ya lo hago en video y ya lo publico en las redes, tanto Facebook, YouTube, Vimeo, etcétera, ¿por qué no sacar un disco en físico y poder plasmar toda esa cantidad, digamos, de videoclips que ya los tenía y que mucha gente lo comparte en su muro o lo, no sé, o lo descarga y lo, no sé, lo regala a alguien especial? ¿Por qué no yo sacarlo, un compilado, digamos, de las mejores? Son 19 tracks, hay un intro, digamos, donde alguien me pregunta qué es para mí la poesía, etcétera, yo respondo y luego empiezan a salir los 19 tracks, digamos, de los videos o los poemas hablados más, digamos, más compartidos de las redes, ¿no? Que he puesto ahí. Y ya, y acá hubo una presentación, estuve en Lima y luego vine para acá, donde me encuentro ahorita, se llama, en este sitio se llama Pucalpa, que es la selva, la Amazonía del Perú, donde he recibido bastante apoyo, no solamente de las instituciones, tanto de cultura como de otras instituciones, que me facilitan, digamos, un poco el trabajo, porque también, aparte de poesía, también brindo, soy coach en lo que es expresión oral, lo que es locución, maestría de ceremonias, etcétera, entonces también me permiten, pues, proyectar, digamos, todo lo que yo enseño ahí, ¿no? Entonces, Edgar, Edgar, cuando tú escribes esas poesías, me imagino que te inspiras en alguna musa, ¿te inspiras en alguien, en algo? A ver, mira, eso siempre me preguntan, sí, pues, o sea, a ver, ¿qué pasa? Yo he tenido, hace dos años, en el 2018 me separé, ya tengo una niña de 10 añitos, me separé y me parezco. No te estás promocionando, Edgar, ¿eh? Bueno, atención ciudadanas dominicanas, hay un peruano hermoso, romántico, que está soltero. Valga la promoción, Edgar. Bueno, y bueno, claro, lo que iba es que me separé y a partir de ese momento, digamos, este, tú sabes que, tú sabes y debes haber escuchado a mucho artista, mucho cantante, compositor, que en sus peores días, en sus peores momentos de desamor, es donde más te viene la inspiración, en todo caso, ¿no? Y es justamente donde también, este, a mí me surgió por escuchar, si yo ya escuchaba baladas, pues, escuchaba el triple de baladas, el triple de música, veía frases de amor, etcétera, etcétera, y es así que, también algunas cosas que yo pongo en el Facebook, también inspirado en ese momento triste. Pero ya luego de eso, ahorita que ya llevo dos años y pico y medio de estar así solo, este, han habido musas, indudablemente, ¿no? Personas que me han inspirado, que me inspiran de repente actualmente, pero como yo dije en un escrito ayer, creo que puse, este, trato de no ser, digamos, poner nombres y apellidos. O sea, cuando yo pongo algo, no pongo ni nombres ni apellidos, porque dejo al sexto sentido que tienen ustedes las mujeres para que de pronto sepan que van de repente para ellas, ¿no? O para ellas. Y es así que muchas se sienten identificadas, muchas chicas, y, bueno, a veces pueden tener problemas por ese lado. Es porque conocen, ¿verdad? Porque conocen la historia. ¿Verdad que sí, Edgar? Claro, porque tiene, tiene, claro, por eso digo, dejo al sexto sentido, porque cada cosa que yo escribo es porque algo pasé, algún momento pasé con esa persona, por eso es que ya la dejo al criterio y a la curiosidad de esa chica, para que sepa realmente que es para ella, ¿no? Que me pregunten, oye, es para mí, no, sino te lo dejo a ti, ¿no? Así es, Edgar, en esa trayectoria que tú tienes como poeta, has recibido reconocimientos, galardones, ¿te has movido a otras naciones? Mira, me daría gusto realmente, me he movido, pero a través así, virtualmente, porque me sigue bastantes personas de otros países, de España, de Argentina, me han entrevistado, como te dije, en Argentina también, este, radios, etcétera. O sea, no he salido todavía de aquí, de Perú, ojalá algún día pueda hacerlo, pero sí en Lima he hecho recitales poéticos, aquí donde estoy, también hice uno antes de toda esta coyuntura que vivimos actual de la pandemia, hice también uno con muy, bastante éxito. Ah, mira, y justo hoy día me han sacado en el periódico de aquí, que iba a ver la entrevista, ya lo voy a colgar para que lo veas, acerca también justamente de mi soledad y todas estas cosas que la gente siempre se pregunta, ¿por qué solo? Pero es que no soy yo que busco la soledad, porque yo en realidad soy una persona que me gusta estar rodeado de gente, y me gustaría realmente estar con alguien, porque me siento solo. O sea, la soledad es triste, no es bonita, o sea, yo no le deseo a nadie que se sienta solo. Y hay dos tipos de soledad. La soledad que uno busca, que uno busca porque, bueno, me siento bien, yo escucho bastantes mujeres que dicen, ah, yo soy feliz con mi soledad. Cosa que yo tengo una opinión aparte, pero es muy larga, ¿no?, de decirla acá. Y la otra soledad que es la que te sientes solo teniendo compañía. Sí, es cierto. Es dos clases de soledad para mí. Es cierto. Entonces, sí, pues entonces yo cuando me pasa eso, porque en ciertos momentos llega esa soledad fuerte, esa expresión. Es humano, es humano. Sí, trato de, yo busco, digamos, una salida, me entretengo saliendo a la calle, me entretengo yendo a un supermercado, o conversando con amigos, o escribiendo alguna poesía, alguna frase. Eso es lo humano. Edgar, a veces las personas entendemos que los artistas, que los actores, que las personas de una forma u otra que llevan esa trayectoria, pues no tienen momentos de soledad, momentos de tristeza, momentos de donde tú necesitas una compañía, aunque puedas llegar a millones. Entonces, eso es normal, eso es algo rutinario y que en un determinado momento todos lo sentimos. Y eso es parte de la vida. Esa producción que tú sacaste, ¿cuántas composiciones, de cuál es artista, cuál es el género que más te llama? Porque tú me decías ahorita las baladas, esas que te dan en el corazón, la música, la música, la que te corta las venas, la salsa de esa de Frankie Ruiz, obviamente. Pero, ¿cuál es tu fuerte? Mira, yo tengo, en realidad, dos géneros que me gustan bastante. Las baladas, como te dije, en español y en inglés, me gustan más las antiguas, tipo Camilo Sesto, tipo Carlos Mata, Pecos Cambas, Rafael, Leo Dan, por ejemplo, también. Me gustan un poco también las actuales, tipo Sebastián Yatra, también que me gustan, Luis Fonsi, también cuando hacía baladas. Ahora, lo que hace Urbano no me gusta, pero en baladas me gusta cómo lo hacía, muy bien. Y eso, ahora, el otro género que me encanta es el rock. El rock. El rock de los 50s, de los 60s, Elvis Presley, Janis Joplin, Bill Halley, etcétera, etcétera. Todo ese rock, ¿no? De los 80s, 90s, me encanta. Y es así que yo, en el programa que tengo de radio, mezclo esos dos géneros, tanto baladas en inglés como rock en español o en inglés, y es por eso que, de alguna forma, tengo esa acogida en donde me encuentro de mucha gente que me llama, me felicita, etcétera, porque les gusta, pues, ¿no? Esa combinación que hago. Y aparte que me gusta hacer un poco de crónica, porque tú sabes que cada música no solamente salió porque, ah, ya voy a escribir una música, porque sí, no sale, porque son vivencias del compositor, o porque fue alguna anécdota que pasó, ¿no? En algún sitio y, ¡fá!, se le prendió la composición a esa persona que hizo la música, ¿no? Entonces, es así. Entonces, siempre me gusta hacer crónicas, digamos, leer un poquito, buscar en internet, informarme, y eso le gusta a la gente. Bueno, es un detalle muy hermoso, es un don que todo el mundo no lo tiene, Edgar. Hay personas tuyas, 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 que están aquí viéndote en vivo. Está nuestra Cristina Barcelona desde Cataluña, te está escuchando. Esa voz de seda, esa voz que acaricia, que despierta los sentidos, que nos llena de emociones. Es, wow, mientras tú recitabas Amor Libre, yo me remontaba muchos años atrás, cuando yo era una adolescente como tú, que también me gustaban esas cosas. Está con nosotros Rosy Torres desde Washington, D.C. Gracias, hermosa princesa, por estar con nosotros, por conectarte con nosotros. Carmen Rosa Pérez, gracias, una alta graciana de mucho valor. Edgar, en la parte final de esta entrevista valiosísima, que es la primera de muchas que habrán, de muchas, obviamente, despídete de este público que yo sé que a partir de ahora, los que no conocían tu música, tu música romántica, la música que despierta los sentidos, la música que enamora, que bueno, nos derrite a los que somos románticos. Despídete de este público, Edgar. Me gustaría despedirme, si me permites, con un último poema. Excelente, adelante. Tengo una de Sandro. Tú sabes que Sandro era muy... Sandro de América, wow, qué chulo. Hay una canción que me gusta, si la de Camilo Sexto es muy erótica, esta de Sandro es muy llorona. La verdad es que hay niños, pero vámonos, adelante. A ver, vamos, vamos a ver cómo sale, acá la tengo, maniquí, tengo el fondo. Ahí está, ahí vamos, a la una, a la dos y a la tres. Tan solo quedó al fin, el viejo maniquí, donde probabas tú, la seda y el chifón, que llamó la atención a todo aquel que vio tu cuerpo de princesa. Y ahora quedo allí, tirado en un rincón, en el viejo desván, guardando la emoción de cosas que no están, y vuelvo a recordar las horas de tibieza. Y creo revivir el loco Irivenen, tu cuerpo de mujer, buscando por doquier el nuevo figurín, para poder lograr decorar tu belleza. Y yo, y yo desde un rincón, contemplo tu actuación, tratando conseguir, con gran preocupación, algún nuevo color, que luego te pondrás, y lucirás coqueta. Las lágrimas empañan la visión, y veo en el rincón, del viejo maniquí, aquella, que yo quise. Dime tú, dime tú, ¿por qué me abandonaste? ¿O acaso no lograste las cosas que soñabas? ¿No viste con qué ganas que yo trabajaba, luchando sin descanso, para darte mi abrigo? ¿O acaso, o acaso no entendiste que te amaba, como te ama un amante, como quiere un amigo? Mas tú, mas tú creíste que eras reina, que yo tu esclavo, debía darte todo. Y así, y así te di mi honor, y me anulaste, y te regalé todo, te di mi sangre, mis sentidos, mis caricias. Y tú, y tú, y tú, y tú todo lo tomaste, y me anulaste. Más, mas cuando te pedí, un poco de amor, tú sin mirar hacia atrás, te marchaste. Devuélveme el amor, dame la vida, dame la vida que te di. Dame los sueños, devuélveme el corazón aquí a mi pecho. Y ya vacío, y ya deshecho de llorar, se acuerda hoy de ti. Dame, devuélveme el amor, dame la vida, dame la vida que te di. Dame los sueños, dame el amor, dame, dame la vida. Gracias. Hermoso, hermoso, muy lindo, wow, que chulo, que romántico, que hermoso. De verdad que sí, wow, a mí me encanta, a mí me encanta. Pues muchísimas gracias, Edgar. Estos escenarios siguen tuyos, este escenario es tuyo, cuando entiendas que puedes deleitarnos otra vez con tus poesías habladas, que a los románticos, que somos muchos, hay muchos que tenemos la valentía de reconocerlo públicamente, pero hay otros que no, y otras dicen que no, Edgar. Eso, eso, por ejemplo, ya que tú estás hablando de eso, yo tengo una frase que siempre digo, el amor es de valientes, no de cobaros. Sí, es que vale. Pero aquí me hago esto, que si a ti te gusta alguien, y siempre lo recomiendo, si a ti te gusta alguien, crea tú el ambiente, sácala una cena, a pasear, a mirar, no sé, el río o el mar, y tú crea el ambiente y díselo. Y aún así, si esa persona te dice, lo voy a pensar, o no me gusta. Edgar, Edgar, hombre o mujer, se lo está diciendo a algunas personas por ahí, hombre o mujer. No, Edgar, espérate, la dignidad. Muchísimas gracias, Edgar, y muchísimas gracias a ustedes que están en sus hogares, y que desde ahí apoyan este proyecto comunicacional, que viva la hermandad de nuestras naciones en el mundo, que viva Perú, que viva República Dominicana, que Dios les bendiga, y que nos bendiga a todos. Muchísimas gracias por su sintonía. Andrea Guerrero Guerrero estuvo con ustedes. Muchas gracias. 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 Gracias.